Hoy levantan la cosecha que con gran esfuerzo sus padres y maestros han sembrado a ustedes, la de verlos realizados como jóvenes de bien. Ustedes sembraron empeño y dedicación, recibiendo hoy su diploma que los certifican como bachilleros académicos. En este momento vamos a hacer la lectura del acta general de graduación. En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los 18 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron en la oficina del rector, los suscritos rector y secretario del bachillerato técnico autodirigido, Jairo Augusto Rodelo Sierra y Álvaro Antonio Rodelo Sierra, con el fin de formalizar en ceremonia de grado la culminación de estudios de los estudiantes que llenaron todos los requisitos que el Ministerio de Educación estipula para obtener el título de bachiller académico, cuyo número de orden, apellido, nombre y documento de identidad aparecen a continuación. El rector tuvo el juramento reglamentario e hizo entrega de los correspondientes diplomas debidamente firmados, sellados y registrados en el libro número 01, folio 057, así como la presente acta con el sello institucional. Esta acta consta de 35 estudiantes, comienza con el nombre de Alonso Fernández Jaifer Alfredo y termina con el nombre de Zambrano Cervantes Ariadna. En constancia se firma la presente acta con el rector y secretario de la institución en Barranquilla a los 18 días del mes de diciembre de 2017. Empezamos a llamar a nuestros graduandos y pueden aplaudir cada vez que ya ven a su familiar y el primero en llamar es Alonso Fernández Jaifer Alfredo. ¿Dónde está Jaifer? Ahí se han ido a recibir tu diploma. Jaifer quedó así. Sí quedó. Ok, la verdad. Por ahí dije, dijo un compañero Jaifer y que no se lo creen. Un aplauso para él, por favor. Llamamos a Álvarez Granado Sebastián David. Araujo Narváez Valentina Saray. Cárdenas López Mateo. Para los aplausos fuertes nos dice, ¿y será que estaban esperando rápido este momento? Jalón Jarabá Cristiano Esteban. Aplausos. 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 de la otra Sidney Elay Alberto de la Rosa Romero de la Rosa Romero de la Rosa Romero de la Rosa Romero Leonardo Vives de Sultaví Vamos a guardar la emoción González Corozco Sebastián José Jiménez Gil Jaipen Reyes Maraday García Sebastián Arturo Mendoza Barrios Felipe Andrés Moscó de Sánchez Brandon Alexander Navarro Pinedo Nancy Navarro Rodríguez Priscila Colipo Uriah Jennifer Paola Vamos a hacer, vamos Ortiz Cuentas Daniel Santos Osorio Benavides Guillermo Eduardo Osorio Reales Angie Paola Porto Torres Díaz Alfredo Lintero Polo Zayt de Mesut Rodríguez Díaz David Sánchez Vázquez Juan David Sánchez Vázquez Juan David Sánchez Vázquez San Juan Mesa Rafael Sánchez Vázquez San Juan Mesa Rafael Andrés San Miguel Javier San Juan Mesa Rafael Dolores Chávez Mustari. Voy a olvidar que se pongan de pie. Solo los familiares. Solo los familiares de pie. Ya están todos, ¿verdad? Y ahora solamente ustedes van a dar un fuerte aplauso a este grupo de graduandos de la Universidad de México. El que más puede que lo haga sin nada más. Está bien, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Vamos a tomarnos una foto del recuerdo. Vamos pasando por una filita. Atrás de la mesa directiva. Pasar por aquí, mamá. Te pones atrás. Esta filita. A tomar la foto del recuerdo. Los familiares desde el lugar que estén para que no interfieran acá en la partida del protocolo. La segunda fila. La segunda fila. La segunda fila. La tercera fila. Chicos. Papi, te amo, papi. Gracias, tío, gracias. Gracias, tío. Gracias, tío.